es viernes mañana es sábado complicado ah verdad tengo aquí el paint porque me dio risa de esto, de que los mods han puesto o sea, cuando inicié directo siempre hay un título que pone los mods pues ¿no? y pusieron esto y me dio risa, ahí espérate no, ¿qué hice? no, lo perdí espérate, así ahí está imitando creo que no se ve ¿no? imitando cartas de Clash Royale, cementerio dos puntos, y así estuvo literalmente el título de los streams todos estos días a ver, ahorita ya no me da tanta risa porque ya lo vi pero cuando lo vi se me cae imitando cartas de Clash Royale que pendejos voy a guardar